Y en medio lo ofrecías para compartir el amor de los dos Para que la cama sola cuida seductora en mi corazón Para que hagas cuenta que el amor es tuyo Si te amo un mito, no hay que sufrir Y en medio lo de la noche para que muera, puedes acabar sin ti El amor alcanza todo y yo de creerte me sobrepasé Mientras que quise entregarme todo lo que hiciste fue en el proceder Y en medio lo ofrecías para compartir el amor de los dos Para que la cama sola cuida seductora en mi corazón Para que hacer cuentas que el amor es tuyo Y en medio lo de la noche para que la cama sola cuida seductora en mi corazón Y en medio lo de la noche para que muera, puedes acabar sin ti ¡Gracias!